Resulta y resalta, hola, ¿cómo están? Que Ibai acaba de anunciar que, bueno, acaba de anunciar mis pelotas, esto fue antes de ayer, o sea, ya tienes dos días, pero como el tartaja no hace directo porque es un pinche huevón, güey. Ibai hace dos días anunció que se va de la mansión por cuestiones, pues, de ahí, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Ibai. Y de a mientras, pues deja tu like, suscríbete y sígueme en todas mis redes, bro, ¿no? Así que, Ibai, dilo tuyo, papi. Yo realmente, con esta gente, por vivir, podría haber vivido muchos años de mi vida, sinceramente, podría haber vivido muchos, muchos años de mi vida, pero creo que la decisión que hemos tomado, que evidentemente no ha sido solo mía, habrá algún imbécil que se piense que yo decida las cosas porque me apetece y ya está. Realmente es una… A ver, puede ser. Puede ser, ¿sabes? O sea, sí. A ver, perdón, cabrón, por pensar que eres un pinche adulto independiente, güey. Es una decisión que hemos tomado en grupo y que desde hace unos cuantos… Por cierto, ¿por qué me habéis dicho que me han nominado a algo? Estoy nominado a unos premios o algo, no lo he visto. No lo he visto. Bueno, vale, para que me entendáis, ¿vale? Voy a intentar resumirlo lo mejor posible, ¿vale? Sí. De alguna manera sentíamos que el concepto de casa de streamers tenía que acabar, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo había quedado muy raro. La gente se pensaba que estábamos con Cristinini, la gente se pensaba que estábamos con Canecro, que estábamos con Illo Juan. Y realmente era una colaboración más que algo contractual. Os explico. Las cinco personas que estamos en esta casa, hacemos una serie de acciones con diferentes marcas para que esta casa no solo no la tenga que pagar nadie, sino que además ganemos dinero por estar en esta casa, ¿vale? Es decir, que cada trimestre nosotros ganemos dinero por las acciones que hacemos con las marcas y además esas marcas nos sirven para que esta casa nos salga a cero a todos los integrantes. Algo que está muy bien, ¿vale? Obviamente, Cristinini y yo, Juan y Canecro, no forman parte de este acuerdo. ¿Por qué? Porque no viven en esta casa. Por lo tanto, ellos no tienen ningún tipo de obligación, pero tampoco cobran absolutamente nada. Por eso os digo que no hay… A mí se me hacía raro al principio. Cuando todo esto pasó, y que anunció lo del equipo y su puta madre, y que salió la foto ahí de Reven y de Ibai, y el fotograma del Ibai es maravilloso, ¿eh? Y salía Cristinini. Yo dije, güey, o sea… Eran como cinco güeyes y Cristinini, ¿no? Y era así como que… No iría a ser muy incómodo que Cristinini vaya a vivir sola con cinco güeyes, ¿no? Es como que… O sea, no tiene nada de malo, ¿sabes? O sea, cada quien hace con su vida lo que quiera, ¿no? Pero no sería raro, o sea, una chica sola con cinco cabrones, no sería incómodo, o sea, cuando se estén, pues, haciendo cosas de hombres, güey, ¿sabes? O sea, los hombres somos asquerosos, güey, nos tiramos pedos, hacemos ruido de pedo con la axila, nos sacamos la pelucilla del ombligo, nos rascamos como chimpancés, nos sacamos los mocos, orinamos y no cerramos la puerta del baño, no bajamos la taza. O sea, somos unos cerdos, güey, o sea, al final somos unos puercos, güey, la verdad, o sea, somos algo asqueroso y ignominioso. Pero, pero, bueno, es verdad que Cristinini estuvo con el millor, así que ya está curada, ¿no? Pero, pues, de todos modos no dejamos de ser unos puercos, güey, ¿no? Ajá, y algo incómodo sería. Pero ya echándole un poquito de coco, sí fue como que, pues, bastante obvio decir, güey, pues, no creo, no, o sea, no va a vivir con ellos, o sea, es simplemente la colaboración, la fotito, ¿no? Pero, pues, ella por su lado y los demás por su lado, güey, ¿sabes? No hay ningún tipo de acuerdo contractual con ellos. Juan, Cristinini, etcétera, sí que pueden cobrar cuando vamos a un evento de citas y está Doritos de por medio siendo una marca o vamos a un evento de, a una entrevista de Axe con Juan y lo patrocina Axe. Pero lo que es la casa la manteníamos nosotros cinco, ¿vale? Entonces, nosotros cinco representábamos, entre comillas, a unas marcas que nos servían para que esta casa nos salga gratis a todos, con lo que eso conlleva, con un servicio de limpieza, con cocinero, con mantenimiento de internet, luz y gas. No pagábamos nada. Y además de no pagar nada, ganábamos dinero estando aquí, ¿vale? No muchísimo dinero porque evidentemente la alquil... Yo si tuviera la oportunidad de irme a vivir a una casa de estas así de streamer, no lo haría. No lo haría. No sé, se me hace incómodo, güey, ¿sabes? Es como... No sé, es como otra gente en mi casa, güey, es como... Güey, váyanse de aquí, me dan asco, ¿no? No sé, está raro. Emma, preciosa, bienvenida. ...alquiler, solo con lo que cuesta el alquiler, más los gastos, ya es mucho dinero que las marcas nos están cubriendo. Bien. Creíamos que esto no tenía que acabar. Eso sí. No te lo niego. De alguna manera también mucho desgaste tener tantas marcas detrás que servían para pagar esta casa. ¿Por qué? Porque las marcas muchas veces, la gran mayoría de cosas me las pide a mí, me las exige a mí y me las dice a mí. Yo en ese momento estaba muy cansado de hacer cosas con marcas. Cada día estoy buscando cada día más mi felicidad personal. Es que es el chilo de la movie, güey. Es mi felicidad personal. O sea, el Ibai es el chilo de la movie. O sea, no es por desprestigiar a los otros, pero el Ibai es el chilo de la movie, güey. Ello hizo el fondo así. Colaborar con las marcas cuando yo quiera, colaborar con las marcas que a mí me apetezca e intentar hacer las cosas a mi manera, siempre y cuando respetando, bueno, pues los propios códigos de la marca, ¿vale? Si una marca de sillas me dice que tengo que mencionar la palabra Secret Lab, que no me paga ni un duro, lo voy a hacer. Pero sí que con el paso del tiempo lo que busco es intentar ser más feliz con las cosas que hago. Porque toda mi puta vida he sido un mandado. He sido un currante más, he sido un currelas más, que he hecho muchas cosas que no me han gustado, que he hecho muchas cosas algunas de las que no estoy orgulloso, y he hecho otras muchas cosas de las que no quiero volver a repetir. Por lo tanto, todo ese proceso de aprendizaje me ha llevado hasta este punto, el punto en el que yo ya no quiero tener la responsabilidad de colaborar con tantas marcas que pagan una casa. ¿A qué me refiero con esto? Que prefiero irme a mi casa y pagar yo mi casa y colaborar solo con las marcas que yo quiera. Esto es el resumen. Yo me voy a comprar una casa, bueno, voy a entrar en una hipoteca, ¿vale? En una casa en Barcelona, es una casa que tengo ya mirada y prácticamente la tengo decidida. Muy probablemente me voy a ir a vivir con más gente de esta casa, o sea, no me voy a ir solo a vivir, pero sí que necesitaba dar el paso de, después de tantos años de trabajo... El culo a cabo lo llevo con trauma. ...tener mi propia casa, tener mi propio hogar. Llevo desde los 19 años estando alquilado en diferentes sitios, una cosa que no me ha importado, gran parte de España está así, y lamentablemente hay mucha gente que incluso con 30 años o más sigue compartiendo piso por culpa de la precariedad de muchos trabajos, y compañeros míos con 31 años no se pueden plantear ni siquiera tener una familia porque comparten piso con tres personas, porque los precios de los alquileres en Barcelona son una vergüenza. Entonces, al simplemente llevar yo desde los 19 años compartiendo casa o estando alquilado, por suerte, y gracias a parte a vosotros, y que tengo un trabajo que me permite vivir prácticamente como me dé la gana, puedo comprarme mi propia casa. No me la voy a comprar tal cual, pero bueno, me entendéis, voy a pagar una entrada y voy a estar hipotecado en lo que será, espero, mi futura casa aquí en Barcelona. Es una decisión que también he tomado, que es la de vivir en Barcelona, no ser un futuro... Luego te cuento el truquito de la nueva... ...dónde viviré, pero bueno, he decidido que el lugar donde viva los próximos años de mi vida hasta que sea viejo va a ser aquí, ¿vale? Por lo tanto, ese ha sido uno de los motivos también por los que yo personalmente he decidido acabar con esto. O sea, muchas veces la gente se cree que cuando tomas una decisión para acabar con algo, te has peleado con alguien, te has pegado un puñetazo... Sí, la gente siempre piensa lo peor, güey, pichi gente, güey, cómo les encanta el chisme, güey, chingada madre. Bastante hipócrita que venga eso de mi parte, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que... A lo que me refiero con cómo les gusta el chisme, güey, es de... O sea, cómo les gusta el chisme con sangre, güey, o sea, o sea... Cómo les gusta mal pensar las cosas, es mi punto. Yo entiendo que sangre de vez en cuando está chido, güey, pero... Cabrón, den el beneficio de la duda, no sean mendigos. O sea, la gente siempre tiende a pensar lo peor, güey. También es parte de la naturaleza del ser humano, güey, no siempre pensar en negativo. Pero, güey, o sea, tampoco, o sea... Ya me imagino por dónde habrán ido los comentarios. No, seguro se peleó con ellos, y que no sé qué, y bla, 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 así como que, güey, pues... Ni te sabes el contexto, carnal. Espérate que lo expliquen, hermano. Te has insultado. No sé qué tipo de relaciones tenéis vosotros, pero yo no termino las cosas insultándome con nadie. Yo terminé con G2 con una buena relación con Ocelote. Terminé con la LVP y a día de hoy estoy con un equipo con la LVP. Y no voy a vivir con ellos en esta casa, y dentro de unos días veréis que... Bueno, no os quiero hacer spoiler, pero la realidad es que toda esta casa está invitada a trabajar conmigo en 2022. O sea, cada uno de los integrantes de esta casa ha recibido una oferta para trabajar conmigo en 2022. Por lo tanto, veréis en unos días quiénes han aceptado y quiénes no. No os quiero decir si todos o si no, aunque puede ser un poco obvio. Pero... Bueno, aún haciendo... Por no haceros esperar hasta 2000... O sea, hasta 2000, digo. Por no haceros esperar hasta el día 15, los cuatro integrantes de esta casa, exceptuándome a mí, han recibido una oferta para trabajar conmigo en 2022, y es una oferta ilimitada. Es decir, es una oferta que si todo va bien, y bueno, no sé, no me muero, el club no acaba en pancarrota, que sea una colaboración... Charlie, bienvenido. Es decir, quiero que ellos también sientan el equipo como algo suyo. Me hace mucha ilusión que ellos entren desde el día 1 en lo que es nuestro proyecto, y sinceramente creo que no hay nada más grande que empezar el día 1 con lo que sea. En este caso, con un club de eSports o con lo que sería una... Qué bonito, güey. Qué bonito la lealtad entre compas, güey. Qué buena onda. A Barbe le conozco desde que tengo 5 años, por ejemplo. A Barbe le conozco desde hace casi 8 años, a Reven y Werlyb igual, y por eso os digo que cuando... En fin, cuando decimos lo de que nos separamos, es bastante fake. Lo que hacemos es dejar de vivir en esta casa y ya no tener marcas detrás que nos hacen pagar una casa porque ya no vivimos juntos en una casa. Pero realmente lo de separarnos es mentira, porque estamos más juntos que nunca, ¿vale? Y todo este tema que veis de hacer streamings y todo este tema, todo seguirá igual. Si yo hago un Mundial de Globos o hago un Club de la Petanca o quiero hacer un Escape Room, seguiré contando con ellos. Evidentemente, en el equipo habrá muchos más creadores que también se pueden involucrar, pero va a ser exactamente lo mismo. Qué bonito, güey. Esto también quiero que lo entendáis, porque sé que alguien que ha visto la primera media hora del streaming pensará que he echado a todo el mundo de esta casa y que me he comprado un palacio mientras ellos se quedan en la calle. No sé, no voy a hacer ningún tipo de broma porque le puede sentar mal a alguien que de verdad piensa así. Por lo tanto... Qué buena onda, güey. Como os digo, los cuatro han recibido una oferta para trabajar conmigo. No os voy a decir qué decisión han tomado, aunque muchos podéis dar por hecho qué decisión han tomado porque así os dejo con un poquito de ganas y de hype de que veáis lo que estamos montando el día 15. Por lo tanto, bueno, esa es la explicación. Qué chido, güey. O sea, yo siempre voy a ser parte diario de cuando alguien dice me voy a comprar mi casita, güey. Parece ser que no va tan por ahí, güey, que ahí como que viene con truco esto de la hipoteca. No entiendo cómo Pitos funciona eso, güey. La verdad, o sea, yo aquí... Yo digo, compré casa y compré casa, güey, ¿sabes? O sea, no entiendo mucho eso de la hipoteca. A lo mejor en España funciona diferente. Luego Viciarcado me lo explica, no se preocupen. Pero, pues ya para su casita, güey. Yo siempre voy a ser parte diario de cuando alguien diga me voy para mi casita. Yo... Muy bien, me alegro. Felicidades, ¿no? También lo de la casa base, por así decirlo, ¿no? La hipoteca es el crédito al banco. Ah, ok. Ah, ok. Entonces ya sé lo que es. No lo veo lo que iba a decir. Ah, sí. O sea, lo de la casa base también eso está como... Está chido hasta cierto punto porque, o sea, como dicen ellos, o sea, pues pagaron cero por la casa. Eso ya es de ellos. Creo, entiendo. O eso entiendo, por lo menos. Y, pues, tenían cocinero y servicio de limpieza. Pues está chido, güey. Pero, pues, si eres alguien como yo, güey, que no le gusta que entren a tu cuarto porque tú duermes encuerado, básicamente. Pues, a lo mejor, y si te molestaría un poquito, pues, vivir con más gente. Bueno, aunque no deberían de entrar a tu cuarto porque, pues, está cerrado, ¿no? Pero, pues, nunca sabes cuándo hay un pinche loco, ¿no? Entre los güeyes que viven contigo. Pero, bueno. Aunque es que estoy con otra cosa en la mente, perdón. Hasta aquí el videito de lo de, de lo de este, de lo del Ibai. Ojalá le vaya muy bien en sus proyectos con estos chicos y en su, y en su futura nueva casa. Y, y ya está. Chao, chao. Qué difícil es el streamer, güey. Chingada madre. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.